Que lo que, que lo que mi gente es un R.D. en la casa El día de hoy este video durará nada más y nada menos que 10 minutos muchachones Y bueno, le estaré diciendo un par de vainitas y loqueando por ahí en verdad en verdad Porque no tengo nada que decir muchachones Entonces muy tarde, actualmente yo estoy grabando este video a las 2 y 52 del mediodía O sea que en una hora y pico ya este video ustedes lo van a ver A las 2 de la tarde ustedes lo ven, como todos los días muchachones Y miren, oigan que lo que mi gente Yo, recuerden que le había dicho que el sábado teníamos lo que era una ruta Y hoy es, deja ver, el sábado que paso, hoy es miércoles Y recuerden que yo le había dicho que el sábado teníamos una ruta Que paso mi gente, que yo tuve que agarrar, tuve que salir Y tuve que hacer par de vainitas ahí Por la cual claro que si, no me dio tiempo hacerle su rutica Así que la ruta se va a dejar de omediante para este sábado 5 de la tarde, hora dominicana Muchachones Yo le estaré avisando ya, por ejemplo El mismo sábado, si Dios lo permite Le estaré subiendo un video ya, diciéndole donde es, toda la vaina Pero normalmente ustedes saben que nos juntamos en casa de CJ Ya luego de esa ruta, lo que tengo planeado es muchachones Hacerle valor a no, pero que después del sábado deja ver Bye bye muchachones El domingo, el domingo voy a estar libre también O sea, estaba viendo Ustedes saben que yo soy un hombre ocupado Claro que si Entonces yo estaba viendo muchachones, que el domingo yo no iba a hacer nada Y, deja ver Pueda ser, puede ser que el domingo hagamos algo Pero no se lo voy a hacer Yo lo voy a asegurar Después que yo le haga la ruta muchachones En la misma ruta yo se lo voy a asegurar ¿Por qué en la misma ruta? Porque en ese mismo video muchachones Yo voy a agarrar Y un por ejemplo, para que ustedes entiendan Para que me entiendan Yo voy a agarrar en ese mismo video Yo me voy a decidir ahí mientras lo esté grabando Claro que si Mientras yo lo esté grabando Le voy a decir muchachones Si mañana va No, mañana no va Obviamente que Va a ser como a la Como a las 5 de la tarde aproximadamente El domingo ¿Por qué a las 5 de la tarde? 5 o 4 de la tarde Si hago otra actividad Porque muchachones resulta que No se puede decir que tan tarde Ni tan temprano Porque hay domingo Que hay tigres aquí O sea Personas que trabajan Y entonces a ellos no se les permite Claro que si Entrar a esa hora Por eso que lo vamos a hacer Así Y yo no lo veo mal Realmente Realmente Yo no lo veo mal Muchachones Ando dando una vueltica Por aquí en verde Verdad Ayer le subí algo ahí De cómo usted recuperar su cuenta Así que también vaya Y véalo ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy como vacío Loco What the fuck Porque también tiraron Un par de actualizaciones Un par de vainas Pero Ahí me da miedo Bueno F1 Ah pero son unos Ah pero son unos creativos Son unos creativos Eso se la bebieron Muchachones Mi gente Ya yo agarré Y o sea Banié los dos Y banié otro más Ahí que Estaba haciendo Carl Hack Que viene siendo CK O sea Es un creativo El pana Literal Yo lo que voy a hacer Es que me voy a encontrar Por aquí Realmente Me voy a poner A 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 Me voy a poner Especial jugador Y ahora Pero el pana Es un creativo Full Millones Vamos a ver Vamos a ver Lo que hay por aquí Lo que no tiene el barco Podemos ver este pana Emil juega Como juega El man XD Vamos viendo Por aquí abajo Esta gente Que estaban por aquí No hay sanción Ahora hay baneo Para que tengan una idea Muchichones Vamos a ver El Está bueno Ese loco Mira como salió Ah pero que ese Jarlene XD XD Ese Jarlene Que va a ir Jarlene Sito Ahí está Jarlene Muchachones El hueso Vamos a ver Lo que están hablando Vamos a llevar un ching de vida Muchachones Pero no le digan nada Que lo estamos espeteando Pero ellos no están hablando Ni nada Y que lo que Actualmente Por ciento Setenta y ocho Usuarios conectados Muchachones Compay ¿Dónde tú te vas metido? ¿Va a caer? ¿Va a caer? El diablo ¿Cuánto tiempo compay? ¿Ustedes no te veía? El diablo El diablo La cero Cebolla ¿Vale? Claro Pero Comid un gran Que tú Te vas perdido Compay Esos son Staff Todito Muchachones Ya ustedes Saben por si acaso Deja a ver Por aquí El pan anda Mangando un vehículo Quiero Quiero como Regalar un vehículo Muchachones Y hay una Hay una persona Hay uno Un suscriptor Que me tiró Que él no tiene Pc ahora mismo Y él quiere regalarle Una cuenta Que la cuenta Tiene Él me había dicho Que la cuenta Tiene como Un pagán Tiene par de vainitas Y tiene Han y de todo Entonces En verdad Él me dijo Que él la quiere regalar Yo no me acuerdo El nombre del muchachone Pero si Él me dijo eso Si Él me lo dijo Que quería Que quería agarrar Que quería Quería regalarle Esa cuenta Yo le dije Que está bien Yo le dije Que está bien Porque como Él no va a tener Computador ahora Ese es uno De los motivos Muchachones Ponemos aquí Vamos a ver Que es lo que es Dímelo 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 Yan 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 Vamos en el Pagan Está loco Este está bueno Con cojones Dámelo a probar Muchachones Mañana les traigo Video bueno De verdad Traten de entrar hoy Lo que Lo que Entran a ver El hueso El chavo No hay como Mata loco Whatafuck Por eso es mejor Eso es para Tuvile los FPS A los Tigres A los Tiger Ah por aquí Hicien una Hicien una Masacre fue Mira como Están los Tigres Déjame pasar Por donde Jalen A ver si Si él todavía Está ahí Estaba por este lado Por aquí Lo bueno de saber Es el mapa Muchachones Que usted no tiene Que estar abriendo El mapa Para usted Para usted Llegar a un sitio La experiencia Papá Ya ve Yo se fue De aquí Loco Por ello Estaban aquí Era Me gusta el sonido Que tiene el Matt Claren Ahora Muchachones Eso es algo nuevo También O sea Que son como Sonidos diferentes Déjame ver Déjame ver Si la arma También le pusiera Un sonido Diferente Déjame ver F No tengo F No tengo arma F Por eso Pero me gusta el sonido Vamos al F11 Para ver el mapa Tiene el mismo mapa De siempre El mapa está duro En verdad El mapa nunca me ha dejado de gustar A mí muchachones Ni creo que me deje de gustar En verdad En F9 Tenemos el disco F8 Yo creo que si usted le da F5 O F6 Lo banea Muchachones Traten Traten De no darle A F5 A F6 Que lo va a banear Se lo estoy diciendo Con anticipación Muchachones Ay mi madre Otro clima Para allá Y me jodo yo Realmente Removemos Los vehículos Ahí vienen Los monos Ellos nunca van a correr Más que ellos Palomo Viejos El diablo De policía Ha sido bruto Mano Que palomo Ahora va a doblar Por el otro lado Miren Ese es palomo Bien Ay coño Lo mareé Mareado Muchachos Está loco Esto me acuerda Cuando hacíamos La fuga Y la vaina Por cierto Muchachones Quiero hacer Esta noche Antes de yo Hacer el evento Y la vaina Muy posible Que yo haga fuga Así que busquen Busquen ahí en YouTube Para que ustedes Entiendan Fuga RunRD Agarren Y dejen Dejen su ID Y pongan Quiero participar En la fuga Diablo Pongan ahí Quiero participar En la fuga Muchachones Esos policías No son paradas Para mí Ve como yo lo pierdo De una vez Velo ahí Anderá Para que Ya Yo le voy a ver La ID Digo yo Se lo puedo ver La ID Y de aquí El hueso Se me salió Loco Ey Se me salió Pero fue el juego No vayan a pensar Otra cosa No vayan a pensar Otra cosa Muchachones Oigan pero Es un salami Loco Es un salami Y látima Que yo no lleve El ID Dejen Dejen ser policía Loco Pero ese policía Es como Él es como medio malo Loco En verdad En verdad Porque Como Como Él no pudo dar conmigo Como No pudo dar conmigo Muchachones Y nada Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a ver si Hoy tengo que hacer Uno o dos videos Uno o dos videos Así que ya ustedes saben Muchachones 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 Se me cuidan mucho Muchachones Y No vemos ahorita Si Dios lo permite Si Dios Lo permite No vemos ahorita Muchachones Yo mediante Vamos a estar En verdad En verdad Haciendo un par de videitos Ahorita Siete Y media de la noche Yo no estoy haciendo Mucho directo Muchachones Un día de esto Les explico el por qué No estoy haciendo mucho directo Y nada Mi gente Se me cuida mucho Y recordándole Claro que sí Que esto fue mi servidor Room Roleplay En la descripción del video Estará lo que es La IP he dicho Servidor Así que ya ustedes saben Mi gente Room Roleplay on top No creer Esto es aquello Que el servidor PVP De mierda Servidor Room Roleplay on top Nos vemos hasta la próxima Dejate el like ya Así me gusta Así me gusta Que le haya dejado Tu hermoso like Nos vemos hasta la próxima Mi gente Mi gente